hola a todos bienvenidos a un vídeo más esta vez es para sortear la key de crisis 2 de pc para origin como supongo que estaba esperando los que hayáis participado terminaba las 14 horas de día 9 de agosto de hora española una hora menos en canarias claro así que nada vamos aquí están los comentarios pegamos aquí la dirección cargamos y ahora pues nada un poco vamos a agarrar mucho esto quedamos hierrando y nos sale jorge pues nada jorge felicidades por el por la que hay bueno mucho un corte aquí en el vídeo para buscar yo ya lo sabía que yo estaba suscrito a mi canal pero bueno para que el tema no lo vean está suscrito a mi canal y aquí pues lo compartió le dio me gusta y todo eso y ya está así que bueno pues muchas felicidades a jorge por por el por la que hay tipo el videojuego claro y bueno otra cosa más que quería decir es que haré más sorteos pero ya será después de verano cuando todos probamos un poco la rutina todos los rollos de las vacaciones gente que no está que no está que sí que no está y nada pues nada agradeceros a todo lo que habéis participado los que habéis apoyado este vídeo y todos los demás de nuevamente felicidades a jorge que pone el contrato con él y nada nos vemos en otros vídeos y en otros sorteos hasta el poquito adiós